Han sido muchas las opiniones del público. Yo estoy loca por llegar a donde todos los diseñadores y decirles cada uno de los detalles que tú tienes de los estilos. Pues que yo te puedo decir, Mayra, lo que estoy viendo aquí hoy y lo que he visto anteriormente, pues cada uno destaca su fuerte, cada uno quiere resaltar en todos los retos que se les proponen, pero la realidad del caso es que se nota cuando el diseñador es diseñador y cuando está intentándolo. Yo entiendo que hay muchos que lo han intentado y se le ha dado la oportunidad y que bueno, porque esto es una plataforma para darle nuevas oportunidades y darse a conocer, pero el diseñador-diseñador son muy pocos, lo que en realidad merecen estar aquí. Y hay muchas personas del público que me han opinado lo mismo y por eso me fui hoy a preguntar a cada una de las personas, así que yo quiero ver qué es lo que está pasando y qué opinan los diseñadores y sus reacciones ante el público. Bueno, hay muchas opiniones del público y hoy me fui a preguntar a todas las personas que estaban por allí para ver qué opinaban sobre sus vestidos. Sobre ti hubo muy buenas referencias y muy buenos comentarios, a excepción sobre el vestido de Yoselin Lama, la empresaria. ¿Qué piensas? ¿Crees que de verdad ella se pondría ese vestido o no se lo pondría? Ay, no sé, eso habría que preguntárselo a ella. Bueno, pero estudiaste un poquito sobre Yoselin Lama, su trabajo, lo que se dedica, para que entonces ella pueda decidir si se va a utilizar el vestido o no. ¿Sí? No hay muchas palabras hoy. No, no, quería hacer algo bien fresco, bien sencillo, no quería irme over the top y estamos en época de verano y quería hacer algo con luz que fuese sencillo y fresco y por ahí me fui. La pregunta es, ¿lo utilizaría Yoselin Lama? Vamos a preguntarle. Bueno, Yanis, reconozco la labor que tú has hecho para desempeñar este vestido en honor a nuestra celebridad Yoselin Lama, pero yo que la he trabajado por tantos años en cuestión del cabello y maquillaje, conozco a lo que puede utilizar Yoselin Lama o tengo una leve referencia de lo que ella siempre utiliza para salir a escena, Yoselin Lama siempre se ha destacado con usar los mejores vestidos de los mejores diseñadores del patio y entiendo que el vestido que utilizaste o que realizaste para ella es un vestido que yo personalmente te puedo decir no sé lo que piense ella, pero yo que la conozco tan bien desde mucho tiempo siento que se quedó un poco, que no llegó, no llegó al nivel de ella porque yo sé que Yoselin Lama es una mujer bien exigente, es una mujer que le gusta cuando sale marcar, notarse ante un público y yo entiendo que el vestido fue un vestido muy bonito, es un vestido que está muy bien elaborado, pero se le quedó corto a llegar al nivel de Yoselin Lama. Yo no sé cuál es lo que piensa ella, pero para mí, Yoselin Lama merece como que mucho más cariño, mucho más glamour, ella es una mujer súper glamourosa y el vestido, it's okay. It's okay. Then it's okay. We're fine. Javier Arnaldo, hoy me fui por el público a preguntarle sus opiniones sobre los vestidos que todos habían confeccionado. Hubo muchos comentarios y sobre los tuyos me dijeron que, al menos el de Carmen Jovet, sí seguía la línea del escote en V, que ella siempre utiliza, pero que no era ella. Igualmente para Yoselin Lama me dijeron que estaba muy bonito, pero que le hacía falta un poco de entalle, que le faltaban unos detallitos para hacer lo que es Yoselin Lama. En cuanto al caballero, gustó muchísimo, así que vamos a ver si Julián Gil también lo aprueba. ¿Qué tú piensas sobre lo que dijo el público? Bueno, este, pues Caracol tiene su gusto, ¿verdad? Yo, pues, esta fue mi propuesta para ellos, es como yo las veo, sí, obviamente siguiendo una directriz de Caracol por su personalidad, pero entonces yo le aporto, pues, mi arte y mi imagen, como yo no las veo, y pues entonces aquí, pues, este fue el resultado. Muchos dijeron que era muy juvenil para Carmen Jovet el vestido de Carmen, no por los palazos, sino más bien por la capita que tenía. ¿Crees que estás de acuerdo con la opinión del público? Bueno, yo creo que eso no sería algo negativo, al contrario, yo pienso que es algo positivo, estoy aportando entonces más a Jove tú a ella. Claro. O sea, no estoy diciendo verdad que sea, con mucho respeto, pero yo pienso que eso es algo positivo. Ah, bueno, pues entonces hay que preguntarle a Carmen Jovet si ella lo aprueba o no lo aprueba. Pues aquí estoy con Javier Arnaldo viendo sus tres piezas, yo te puedo decir, Javier, que de verdad acertaste muy bien en lo que fue la chaqueta de Pará Julián Gil, fue una chaqueta de las que pude ver las mejores entalladas. Yo sé que la chaqueta de hombre es algo que conlleva un esfuerzo y una dedicación diferente, porque si te acostumbrado a ser mujeres, el patrón no es el mismo y todo cambia. Te tengo que dar ahí un punto, porque en la chaqueta fuiste de los mejores que pudo entallar una chaqueta a un hombre. Gracias. En los otros vestidos, te puedo decir que conociendo a Carmen Jovet, conociendo a Jocelyn Lama, tal como las conozco, las piezas están muy bien confeccionadas, los entalles y demás. Lo que sí es que no me identifico con el celebrity, con las personas para las cuales se la ibas a hacer. Por ejemplo, Carmen Jovet, yo conozco a Carmen Jovet, Carmen Jovet puede encontrar la pieza muy bonita, pero yo sé que Carmen Jovet no se pondría la pieza y Jocelyn mucho menos, porque Jocelyn y Carmen tienen algo que son similares, es que las dos son súper glamorosas, son súper finas y a la hora de escoger una pieza buscan que la pieza antes de que se vea high fashion, porque destacaste, tú eres una persona súper creativa y yo siempre lo he dicho, pero no destacaste el fuerte que ellas estaban buscando y ellas son unas mujeres que son súper glamorosas, son súper chic y súper finas a la hora de utilizar una pieza. Y estas piezas se fueron más a lo que era el haute couture, el high fashion, lo extravagante, pero no cuidaste lo que era el glamour y lo que era la simpleza y la sencillez que estas mujeres siempre utilizan. Era como mencioné anteriormente, si ya tenemos una perspectiva de cómo son ellas y tú que las conoces, esta es mi propuesta hacia ellas, obviamente dentro del marco de lo que yo hago de mi diseño, dentro de lo que yo hago obviamente yo las veo glamorosas y pues no es algo que uno está acostumbrado a verlas, pero no por eso pues entiendo que no pueda funcionar, entiendes, siempre tratar algo diferente, que esta es la idea. Puede funcionar, pero como aquí el reto era hacerle unas piezas a estas personas, tenías que enamorarlas, yo entiendo que había que enamorarlas, yo no sé la opinión de ellas, pero conociéndolas yo, no sé si las piezas sean del gusto de ellas. ¿Y la diseñadora? Parece que no llegó. Bueno, eso me dicen, pero como Wanda nos va a estar viendo, tenemos que contarle que hablamos con el público y nos fue muy favorable la opinión de los juntos, además que ellos estaban preguntándose por qué había regresado y muchos de ellos dijeron que también se iba a ir de la primera. ¿Qué tú piensas, Wanda? Pues yo entiendo que está muy bien que se le dio la oportunidad a un talento que, pues como en toda competencia, si salió, yo no tengo ningún problema, se le dio la oportunidad, que no haya llegado, eso dijo mucho que decir, y que haya presentado lo que presentó, también dice mucho que decir. ¿Piensas que ya pudo dar un poquito más? Claro que sí, Mayra, porque si te dan la oportunidad, yo entiendo que ella tenía que venir aquí con las mejores tres piezas a presentar y que los demás dijeran qué pasó aquí, cómo es que esta mujer vino a acabar con nosotros, no hacer unas piezas que nos dejaran como que guau, después que se le dio la oportunidad, esto fue lo que presentó, no es justo. Como por las ganas y adicional, no presentarse también disgustó muchísimo ante el público, esas fueron las opiniones de ellos, yo entiendo que me gustó muchísimo la tela del vestido, pero también hubo muchas críticas, principalmente con el saco de Julián, que no estaba muy entallado, igualmente no gustó. ¿Piensas igual, Juan? Pues yo entiendo que, mira, en el saco de hombre hay que darle un respeto a los diseñadores porque no todo el mundo puede coser para hombres, el sastre es sastre, el diseñador es diseñador. Al tú darle un reto así tan difícil a una persona que está acostumbrada a hacer piezas para mujer, al tú darle la tarea de hombre, esto es lo que tú estás viendo. Ella lo intentó, hizo su mejor esfuerzo, pero se quedó muy corto, el trabajo está de principiante y yo entiendo que la oportunidad que se le dio, ahí quedó. Con esta pieza que yo acabo de ver, no merece, no está aprobada para quedarse una noche más aquí en San Juan Moda. Bueno, pues entendemos entonces que puede ser que la opinión del público de que ella regresó para volver a irse, pueda darse, así que hay que ver qué opina el jurado. Esto está interesante, mira quiénes están aquí, los chicos que ya no están en competencia. Aquí están los tres reuniditos para decirnos la verdad, lo que piensan, de quién se debe quedar, quién se debe de ir y van a venir sin pelos en la lengua. Vamos a ver qué es lo que ellos van a decir de todo esto. Tintapujos y quiero escuchar nombres porque ya ustedes no están en competencia y los vi a algunos aplaudiendo a algunos y a otros no. Orlando, ¿qué tú me puedes decir en lo que vistes hoy, ya que tú no estás aquí en la competencia y tú dices, wow, ya yo me fui y esperabas más, esperabas menos? ¿Qué tú me puedes decir? Pues mira, déme delante, ya que estamos bastante delante de la competencia, se ha puesto más fuerte, yo esperaba mucho de este reto y creo que hubo detallitos que hicieron hacer fallar la belleza en la pasarela de cada una de las piezas. Orlando, por acá el otro Orlando, cuéntame, ¿qué piensas tú sobre las diferencias que hubo? Porque todo el público estuvo de acuerdo con las opiniones que he escuchado y quiero saber si tu opinión es la misma, ¿quién fue el mejor de la noche? Ninguno. Ah, ninguno, pero entre todo lo que hubo, ¿no hubo uno mejor que otro? Bueno, había piezas, había piezas de cada cual que sí, pero los tres cambios, las tres personas que le dieron. Ninguno, para tu opinión es ninguno. Comparto lo mismo que dice aquí Orlando, vamos a ver qué dice aquí Emanuel Acosta, según lo que vio, ¿qué no puedes decir? Pues mira, la verdad es que hay piezas bastante interesantes, en cuanto a diseño, hay diseños bonitos, pero hay confecciones fatales, pero los jueces no miran mucho lo que es la confección, así que los participantes no deben estar muy asustados con su confección, pero sí, opinan lo mismo que ellos, yo creo que ninguno tiene como que los tres looks perfectos. ¿Con la más que aceptaron fue con Carmen Jovent? No, definitivamente. Porque yo sé leí ninguno. ¿Pero qué piensan sobre la entrada de la diseñadora que retomó otra vez la competencia y piensan que aprovechó la oportunidad? Claro que no, la perdió. Creo que entró y por donde mismo entró, por ahí mismito se va a ir. Esto, la verdad, la verdad, la oportunidad se le dio, no se notó ni el más mínimo intento de destacarse y de demostrar que merecía estar aquí. Fue como que pérdida de tiempo. Sorry. No, 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 no.